¿Qué es la alucinación? Las alucinaciones consisten en percepciones sin objeto, es decir, cuando vemos o oímos algo que en realidad no existe. En los pacientes con demencia pueden aparecer alucinaciones. Por lo tanto, imaginemos que en su propio domicilio una persona ve en su habitación a alguien, alguien que no conoce, o que en la cocina, en el suelo, hay animales. Esos son alucinaciones. O que por la noche he escuchado un ruido, alguien está haciendo un ruido y en realidad no existe. Y todo eso muchas veces genera mucha angustia. Bueno, cada vez queda menos, ¿eh? Me quedas un poquitín de brío, porque vamos a tener que empezar a montar y no hay la reunión que está ahora en la luna. Y hay que contar algo, ¿no? Sí, sí, ahora mismo. No, pero es que nos llamaron antes y la retrasaron, ¿eh? Tenemos media hora más, sí, sí, sí. Ah, genial. Pues no nos dijiste nada. ¿A qué no nos dijiste nada de que la reunión se había retrasado? Bueno, bueno, no pasa nada. No, 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 no tiene cualquiera, ¿eh? ¿A qué hora? Alerta de la una y media, ¿sí? Sí, sí. ¿Por qué era la una? Y en la reunión está que hay que hacer una presentación, hay que contar... Sí, ¿no? Tenemos que hacer una presentación. Es de hitos, ¿no? Es lo que llevamos hecho hasta ahora. Bueno, elegir por dónde vamos, porque ayer dijimos lo que íbamos a hacer en todo el proyecto, entonces ahora vamos en la línea de tiempo, lo que vamos a hacer, vamos a contar hasta dónde hemos llegado hasta esta hora. Hasta esta hora. Luego por la tarde habrá. ¿Qué pasa? ¿No te gusta la idea del powerpoint? Que me estás mirando así de raro. Está muy bien, hombre. ¿Qué pasa? El powerpoint... Oye, no, este momento está bien. ¿Tengo algo? ¿De nada, eh? No. ¿Has venido...? No, ¿qué? ¿No? ¿Qué? No, no hay nada. Estás súper protestón hoy, ¿eh? No, no, desde luego. Que dormiste poco esta noche. No, no veo nada que hay. No tenías que haberte tomado... El doble café. Sí, ya te has sentado mal. Entre eso y que no ha dormido esta noche... Vamos, nos está dándolo la mañana. Pero no se despega. Está tomando el pelo... Está tomando el pelo. Está tomando el pelo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ay, bromista. Venga, vamos a ver si terminamos. Vale. Gracias. 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 Gracias.